Hola, soy Monty, bienvenido una semana más a Metal Tune. Gracias por ver el video. 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 Gracias. También si queréis en tiendas físicas por unos 230-220 euros creo que está. Y es un pedal que básicamente es un booster, pero a lo bestia. Creo que alcanzaba, me pareció que alcanzaba los 20 decibelios de aumento. Así que venga, vamos a probarlo el amplificador. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En esta parte de aquí, este de aquí no nos vale para nada. Pues voy a controlar este. Vamos a la parte de micrófonos. 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 La parte del grid, el grid mira, el aumento que tiene Fiberius. Pues la verdad que el plugin sorprende bastante, suena de puta madre, es una sensación que te da el plugin de, que es como si fuese un amplificador real, o sea, suena, mira la verdad me ha sorprendido bastante. La demo, por ejemplo, la podéis descargar por, creo que son 14 días, creo que te da la demo completa, desde la página de Neural DSP. Es un poco complicado, porque tenéis que abrir una cuenta en e-log y demás, pero bueno, no es complicado del todo para instalarlo. Así que os aconsejamos que lo instaleis, lo probéis y tenéis que grabar algún tema, hacer cosas de esas, porque la verdad que es cojonudo y merece la pena. Y como siempre decimos, si tenéis alguna duda, comentario, sugerencia, escribidnos abajo en la parte de los comentarios y si os ha gustado el vídeo, compartidlo, dadle a like y todo este tipo de cosas. La semana que viene nos vemos chicos. ¡Gracias!